El día de hoy estamos en el terminal de Carcelén informando a la ciudadanía, especialmente a las personas que están en situación de movilidad humana, sobre lo que es la trata de personas. Cómo prevenirla, cómo denunciar si conocen un caso, en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que es el 30 de julio. En estos lugares se han detectado que hay muchísimas personas en situación de movilidad humana, como personas de otras nacionalidades, especialmente venezolanas, que pueden ser vulnerables frente a delitos como la trata de personas. En este momento estamos realizando algunas actividades relativas a la trata de personas. Nuestras actividades se orientan hacia prevenir a las personas que pueden ser vulnerables a este delito. Nuestra intención es advertirles sobre los peligros que corren respecto a la trata de personas. Me parece muy interesante porque la verdad es que está ahorita muy peligroso, se valen de chicas ingenuas. Y bueno, a veces uno mismo que se cree que sí, se está alerta, pero a veces no es así. Se deja convencer. Hay personas tan timadoras que a uno le convence. Siempre, claro, hay la propaganda, pero no se tenía una dirección, un teléfono a donde hay que ir a denunciar o poner en alerta a las otras personas. Entonces, con esto ya uno se va a informar, a mirar a dónde hay que acudir para poder evitar caer en estas redes. Está muy bien y tenemos que ser protegidos. La gente, necesitamos al pueblo para tener seguridad. Hay que concienciar, hay que hacer conocer el problema y en qué situación se encuentra el país. Y como hay muchos migrantes y a veces no sabemos de dónde, qué tipo de personas y con quién estamos relacionados. El gobierno de todos.